Hola amigos, todavía nos encontramos bajo los fuertes aspectos que nos está enviando la luna llena desde el signo de Leo. Deberemos intentar resolver todos aquellos conflictos interiores que tenemos, pero también los exteriores que nos afecten. Será a partir de estos días cuando se resuelvan y nos vamos a sentir más a gusto y vamos a saber enfrentarnos a lo que nos depara la vida. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, esta semana va a estar cargada de fuertes acontecimientos. Muchos de ellos pueden tener que ver con el trabajo. Marte os sigue enviando fuertes influjos, pero deberíais estar muy agudos a la hora de resolver aquellos conflictos que se os presenten. Aunque deberéis moderar un poquito vuestro carácter para evitar enfrentamientos, aunque poco a poco cierta calma se va a instalar en vuestra vida. Buenos momentos para las relaciones familiares o por las circunstancias que estamos atravesando. Si os estáis dedicando al teletrabajo serán unos días donde los lazos familiares se van a afianzar. A nivel sentimental se puede decir que entenderéis y vais a entrar en una etapa donde ciertos desencuentros desaparecerán y la unión se hará más fuerte. Donde si os aconsejo es que meditéis las decisiones que tengáis que tomar respecto al trabajo. Pues si arriesgáis podría traeros pequeñas complicaciones. Aunque en muchos casos penséis que todo se resuelve muy lentamente, pero al final vais a resultar muy favorable. Cuidado a la hora de tener confidencia sobre vuestros logros. Pueden atraer la envidia hacia vosotros. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, una cuadratura de Uranio y Saturno desde Acuario os pueden causar ciertos conflictos con las personas que os rodean. Sobre todo para aquellos que os dediquéis al trabajo en equipo. Pues no van a entender cuáles son las metas que os habéis fijado. Ser claros y concisos a la hora de marcaros esos objetivos. Aunque Júpiter os protege por un lado, en general digamos que iréis de un extremo a otro en vuestros pensamientos. Y es probable que esto suceda también a nivel sentimental. Entrando en una especie de crisis en este terreno. Donde culparéis sobre todo a vuestra pareja de todo lo que os ocurre. Cuando en realidad sois vosotros mismos los que estáis luchando en vuestro interior. Y no estáis conformes con nada. A nivel económico serán unos días donde deberéis ser cautos a la hora de gastar. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entráis en una semana sin grandes sobresaltos. Tendréis que os forzaros bastante a nivel de vuestro trabajo. Pues este exigirá la máxima dedicación por vuestra parte. Aunque los buenos aspectos que recibiréis de Marte os van a llenar de energía. Aunque eso sí, os va a obligar a centraros más en cualquiera de las actividades que desarrolléis. Pues vuestra mente se encuentra algo dispersa. Si os centráis y marcáis unas metas precisas. Esta situación la podréis superar sin grandes sobresaltos. A nivel sentimental es donde os surgirán contrariedades. Y enfados con los que os rodean. Pues no os sentiréis con ganas de comunicar. Y os puede llevar a aislaros de los que forman parte de vuestro entorno más cercano. Amigos, familia y como no, la pareja que es la que más sufra por estas circunstancias que os toca atravesar. A nivel de la economía ésta comienza a mejorar. Estabais a recibir un dinero que ya no esperabais. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, os encontréis bajo los fuertes aspectos que os envía la Luña llena desde Leo. Vuestro planeta regente. Será un momento muy especial para aquellos que os encontréis ante un nuevo proyecto. Porque va a ser un momento óptimo para llevarlo a cabo. Además, seguiréis recibiendo unos buenos influjos de mercurio que van a ampliar vuestras expectativas a nivel laboral. Tendréis nuevas oportunidades o bien algún proyecto que tenéis entre manos va a alcanzar el éxito. En el amor entráis en un periodo de profunda reflexión. La pareja, la relación entre padres e hijos crearán fuertes vínculos y las relaciones por fin se afianzan. Digamos que van a surgir cambios, aunque a veces os mostréis algo melancólicos, el efecto va a resultar muy positivo. En la economía vais a tener buenas noticias. Vuestros ingresos mejoran. En algunos casos vais a recibir un dinero extra con el que no contabais. Y os va a venir muy bien. Bueno, Leo, la fuerza de la luna llena en tránsito por vuestro signo os infunde fuerzas para iniciar esos cambios por los que lleváis luchando bastante tiempo. Aunque debéis ser cuidadosos a la hora de comunicaros con los que os rodean, pues podrían estar algo exaltados y decir lo que no pensáis. Aunque por otro lado, Marte os envía unos fuertes aspectos que harán crecer vuestra fuerza de voluntad. Y podréis hacer frente a cualquier tarea que tengáis que llevar a cabo. Os va a ayudar a conseguir ese triunfo en el trabajo que tanto deseáis. Para algunos puede tener que ver con un nuevo contrato o proyecto. Para otros será un ascenso en el trabajo que ya tenéis. Aunque se os va a exigir mayor esfuerzo por vuestra parte, pero eso sí vais a recibir el reconocimiento que os merecéis. Vuestra carrera laboral se consolidará. En el amor también os tocará vivir grandes momentos con vuestra pareja y amigos. Pero los que estáis solos vais a intentar conquistar a esa persona que os parece inalcanzable. Pero sabréis llegar a su corazón. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, entréis en una semana donde os tocará luchar para conseguir vuestros objetivos. El tránsito del sol por vuestra casa sexta os llevará a centraros más en todo lo relacionado con el mundo del trabajo. Notaréis como la economía comienza a iniciar cierta mejoría. Y en estos días vais a recibir los influxos de Saturno, que os harán pensar un poco más en vosotros mismos. Comenzaréis por una fuerte introspección. Y yo quizás os lleve a tener pequeñas discusiones con el entorno, pero que no entenderán vuestra postura. Digamos que entráis en una etapa de grandes cambios. Algunos os afectarán sobre todo a las amistades, pues solo pensaréis en vosotros mismos y os vais a alejar un poquito del mundo. Intentar, aunque os cueste abriros y comentar un poquito sobre vuestras inquietudes. Pris, como todo, vuelva a su cauce. Pero esto también os puede afectar a nivel laboral, sobre todo los que trabajáis en grupo. Será hacia finales de semana cuando la situación se calme un poco. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, esta semana vais a recibir los fuertes influxos de Venus y Urano. Y os llevará a sentiros invadidos por cierta dejadez a la hora de llevar a cabo todo lo que tengáis que realizar. Unas veces porque os enteréis invadidos por la melancolía, pero deberéis haceros fuertes ante esta situación. El tránsito solar por vuestra casa quinta, si haga quien os ayude en estos momentos, pues va a impulsar a que luchéis y demostréis más entusiasmo a la hora de realizar vuestras tareas. Ello os va a beneficiar sobre todo en el trabajo, donde tendréis que realizar pequeños sacrificios. Será a nivel familiar, perdón, pues os exigirán más dedicación. Y en algunos casos solventar algún problemilla que tengan entre ellos. Pero en general será una semana bastante buena. Aunque con una carga que tendréis que ir venciendo en vuestro día a día. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, Marte se encuentra enviándose unos fuertes influjos. Y hoy os va a llevar a vivir unos momentos llenos de luchas y vivencias de todo tipo. Aunque por un lado os notaréis como cargados y con falta de energía. Por otro lado, varios planetas se encuentran en tránsito por vuestra casa tercera. Será esta primera semana de febrero donde comencéis a plasmar vuestras ideas y hacerla realidad. Para algunos pueden tener que ver con el trabajo, pero para otros os centraréis más en conseguir aquello por los que lleváis luchando mucho tiempo. En general podríamos decir que estos días serán de realizaciones. Además, en el ámbito sentimental recibiréis sorpresas muy agradables, tanto de la pareja como de los seres queridos. Eso sí, cuidaros un poco, pues vuestra salud va a requerir un poquito más de atención por vuestra parte. Sobre todo la espalda. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito del sol por vuestra casa tercera os ayuda y os lleva a conseguir que por fin muchos de vuestros proyectos puedan ver la luz. Aunque por otro lado, Saturno desde Acuario hará que afloren los enemigos ocultos. Aquellos que sienten envidia vuestra forma de llevar a cabo vuestra vida privada o vuestra vida en general. Os centraréis más en los temas laborales y económicos. Ello es debido al tránsito de varios planetas por vuestra casa segunda que favorece todo lo material. Momentos de grandes logros en este sentido. Además vais a notar como vuestras amistades y compañeros van a llamar vuestra atención para que les dediquéis más tiempo. Ello es debido al halo de positividad que desprendéis. Pero también van a ser como un fuerte apoyo en todos los ámbitos de vuestra vida. La suerte os puede llegar por uno de ellos, tanto para encontrar un nuevo trabajo como para el inicio de algún negocio. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno, Capricornio, se puede decir que para vosotros los Capricornios esta semana se convertirá en una de las más importantes del año. Los fuertes y flujos que recibís de Marte y de Plutón os llenarán de fuerza para conseguir todo aquello por lo que lleváis mucho tiempo luchando. Toda vuestra fuerza y energía la inclinaréis hacia el desarrollo de vuestro trabajo. Estaréis muy creativos y quizás pongáis en práctica el más de un proyecto que tenéis en mente. Eso sí, ser cuidadosos a la hora de invertir, pues podréis recibir una sorpresa desagradable. En el ámbito sentimental, los fuertes aspectos que recibiréis de Venus desde Acuario os convertirán en unas personas más dialogantes y desprenderéis un ánimo muy importante que traerá hacia vosotros una fuerte atracción hacia los demás. Debéis ser más condescendientes con los que rodean, subizando los conflictos que manteníais con algunas personas. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito solar por vuestro signo os convierte, como os digo siempre, en el signo estrella por excelencia. Además del tránsito de Mercurio, que os va a abrir nuevas puertas y ante vosotros van a aparecer muchas oportunidades. Sobre todo que van a ser a nivel laboral. La suerte va a comenzar a entrar en vuestra vida. Un magnífico trígono de marco os ayudará a canalizar vuestras energías para conseguir llevar a buen fin todo lo que tenéis en tres manos. Ostentaréis el liderazgo en reuniones, pero también en el trabajo. Y esto os va a proporcionar muchas alegrías, sobre todo lo que tenga que ver también con vuestra vida social. La suerte también os acompañará en los temas económicos resolviéndose todo a vuestro favor. Sobre todo aquellas situaciones complicadas que están acompañando un poquito la economía. En cuanto a la salud, quizás necesitéis un poco de realidad para reducir el estrés al que estéis sometidos. Pero se puede decir que vais a obtener un balance muy positivo, sobre todo a nivel económico. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, piscis, en estos días van a surgir cambios muy positivos en vuestra vida. Notaréis como poco a poco todo lo referente al trabajo, como en cualquier otro ámbito de vuestra vida, toma un rumbo más positivo. Con vuestro signo, os van a ayudar a mejorar en muchas situaciones de vuestra vida. Lo mejor os puede suceder a nivel laboral. Vuestra profesión va a centrar toda vuestra atención, pero el esfuerzo que realicéis se va a ver beneficiado por el éxito. Muchas cosas van a ir cambiando a vuestro alrededor y hasta en vuestra propia vida privada. Para algunos tendrá que ver con un cambio de casa o residencia, para otros con la mejora en el trabajo. Pero todo ello os va a traer la felicidad. Un viaje quizás de trabajo atraerá la suerte hacia vosotros. En salud, pequeños resfriados pueden estar a la orden del día. Y ahora solamente me queda felicitar a todos los acuarios y suerte para todos en general.